Arraigo es la privación de la libertad llevada a cabo en una etapa de la investigación inicial por el Ministerio Público con previa autorización del juez con la finalidad de conseguir una investigación exitosa o para prevenir que el imputado pueda sustraer de la acción de la justicia. Asimismo, el arraigo es una figura jurídica que forma parte del régimen de excepción penal. Esto quiere decir que forma parte de las normas contrarias pero al mismo tiempo similar al sistema penal acusatorio. En el sistema penal mexicano existen un conjunto de normas que vulneran o restringen los derechos humanos de las personas investigadas o procesadas por conductas ligadas a la delincuencia organizada. Una característica del arraigo es que tiene una duración de 40 días pero puede extenderse a 80 días bajo una nueva orden judicial. El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías del debido proceso y el derecho a un recurso efectivo y que además amplía las posibilidades de una persona de ser sometida a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, el arraigo es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa o durante el proceso. Los requisitos para dictar el arraigo son los siguientes. 1. El arraigo debe ser solicitado por el Ministerio Público a un juez. 2. Deberá ser solicitada únicamente en casos de delincuencia organizada. 3. Las modalidades de tiempo y lugar deberán ser establecidas por el Ministerio Público. El arraigo podrá ser aplicado únicamente conforme a lo establecido por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el cual se establece que la delincuencia organizada será cuando tres o más personas se organicen y lleven a cabo en forma permanente o reiterada conductas que por sí mismas o unidas tengan como fin el resultado del cometer alguno de los delitos siguientes. Terrorismo, delitos en material de derecho de autor, terrorismo internacional, falsificación de moneda, acopio y tráfico de armas, delitos contra la salud, corrupción de personas, narcomenudeo, turismo sexual, asalto, robo de vehículos, secuestro, entre otros. Por otra parte, los derechos del arraigado son los siguientes. 1. Derecho a recibir visitas en general de sus familiares y abogados. 2. Derecho a no ser objeto de maltratos físicos o verbales. 3. Derecho a que se le informe del delito que se le imputa. 4. Derecho que la autoridad le provea de alimentos. 5. Recibir atención médica si lo requiere. 4. Edercho a participación de los familiares y abogados. 5. Recibir atención médica y obligación del auto. Por otra parte. 8. Derecho a numerar 1. Derecho a visitas en general de six